Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy el Skrudix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Ya ha terminado la actualización después de 18.000 años Y ya tenemos con nosotros Español Mamma mía, mamma mía Pero eso sí, tengo un poco de miedo Acabo de entrar ahora mismo Tengo un poco de miedo de ver las Bueno, pues eso, de ver las traducciones y esas cosas Pero bueno, vamos a ver por ejemplo este mismo personaje Físico, bueno, a ver, es lógico, ¿vale? Madre mía, se me hace más raro verlo Super Saiyan Dios Super Saiyan Han puesto Super Saiyan en lugar de Super Saiyan Ojo, vale Eso es un punto a favor, ¿eh? Están ambos igualmente incluidos Super Saiyan y Super Saiyan es... Está aceptado igualmente Parámetros, destrezas, habilidades Vamos a ver, física, energía Vale, o sea, no va a llamarse Blast O sea, el Blast es energía Ataque sin salida Ataque sin salida Ataque sin salida ¿Por qué ataque sin salida? Lo voy a seguir llamando de Strike, ¿eh? Madre mía Golpe definitivo ¿Por qué gol... Ay, Dios mío Colisión sin salida? Se me hace muy raro Se me hace muy raro A ver, a ver, a ver A ver las habilidades Y no vuelvan a resucitar Roba la carta de destreza definitiva Colisión sin salida Key propio más 20 Velocidad de robo de cartas de destrezas propias más 2 Podrían poner velocidad de robo de cartas propias por 2 Eso de destrezas me suena fatal Me suena fatal, pero bueno Anula la recuperación de PS del enemigo Y cuando estos llegan a 0 30 segundos Cuando atacas Infunde... A ver Ataque y defensa físicos básicos Más 25% para etiqueta de energía divina Ay, joder Es que me suena rarísimo O sea, literalmente llevo 3, casi 4 años leyéndolo en inglés Y se me hace súper, súper raro Leerlo en español O sea, se me hace muy raro A ver, vamos a seguir viendo Roba destreza... Es que el tema de lo de destreza física Roba carta... Roba carta de destreza física... Es que lo de cartas de destreza me... 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 Me choca mucho Me choca mucho Ay, no sé si me gusta, eh Infunde los siguientes efectos según tu tiempo transcurrido en la lucha Tengo que darle una oportunidad a esto del español Pero si no me gusta lo vuelvo a poner en inglés Y sin ningún problema Es que me suena todo rarísimo Bueno, aquí tenemos también... Consigue objetos gratuitos Que no sé lo que es, honestamente ¿Qué es esto? Solo una vez al día A ver... ¡Oh! Oye, eh Pues bien, bien Eso está bien Bueno, primero voy a coger esto Vale, ahí está 300 piedritas Listo, listo, listo Vale, aparte del lenguaje español Vamos a ver... Eh... Que otras cositas nos han metido Eh... A ver... Avisos Ojo, se me hace todo muy raro, eh Vale Aquí tenemos las... Eh... Las misiones premium Vale Que... Eh... Podemos llegar a conseguir Todo esto que veis aquí 600 de Zeta Power De LF De Sparking Y de Extreme 300 gomas de borrar Eh... 100... Eh... No, 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 no Mil de energía Mil de... De Skip Tickets Cien de medallas de intercambio Cinco monedas de platino Y trescientos lingotes de oro El coste de desbloqueo De todas las misiones Son tres mil piedras Vale Voy a hablar un poquito de esto Eh... ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Yo creo que sí que merece mucho la pena Vale De hecho Me atrevería a decir que me gusta más Que el banner este que nos ponen Que son tres mil piedras Conseguimos mil de Zeta Power de Sparking Y seiscientos de Zeta Power de LF Eh... Conseguimos cuatrocientos Zeta Power menos de Sparking Pero es que conseguimos muchas cosas Entonces Dependiendo en qué situación estéis Compradlas Me refiero Si tenéis cristales de sobra Tres mil No es nada Tres mil no es nada Y nos garantizan Un LF gratuito ¿Vale? Aparte Si tenéis pocos cristales En rollo de... No sé Ocho mil cristales No lo compréis Esto está cinco días ¿Vale? Esto se puede comprar cinco días Yo Sí que lo voy a comprar A mí me... Me sirve muchísimo Me sirve Pero Os repito No es que sea un obligatorio Todo depende De la situación En la que os encontréis Si por lo que sea Tenéis pocos cristales No lo compréis Porque si no Vais a quedaros en el aniversario Sin nada O sea No vais a hallar nada A ver Vamos a ver Qué más cositas nos han puesto Esto ya estaba Esto ya estaba Vale Esto Todo esto estaba Aviso de actualización De... Vale De acuerdo Eh... También Tengo que ver Si han metido Lo del equipamiento A ver Pues se me hace súper raro Eh No sé si yo No sé si me voy a acostumbrar Al español Eh Lo digo en serio Vamos a ver Eh... A ver si lo puedo No, aquí no es Sí, no Es ese Aquí Uy Estoy tonto Vale No, todavía no han metido El equipamiento Este Os lo voy a enseñar Para que lo veáis Hay un equipamiento ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué lo...? ¡Qué raro! O sea Está muy guapo O sea Está muy guapo Pero se me hace rarísimo O sea Así ahora son Formación ¡Ay Dios mío! Vale, vale, vale Joder Qué susto me da O no sé A ver, a ver O sea ¿Tú le damos aquí? ¡Ah! Y nos lo pone así Está guapo Oye Está guapo Me gusta Me gusta Me gusta Es un poco como de exhibición ¿Vale? Vale Este es el equipamiento Que Que todavía no han metido Porque esto es muy bueno Esto es para Los Vegetas Que sean de Físico y energía Me va a costar Me va a costar Acostumbrarme Pero Ahora mismo No se puede obtener Yo creía que lo iban a meter En esta actualización Pero bueno No hay mucho Más donde rascar Que yo sepa A ver Aunque me ha sorprendido Bastante Esto ya os digo Acabo de iniciar esto No tenía ni idea De todo lo que habían metido Vale Esto Nada Oye mira Voy a tirar la diaria Ya está Ahí está Hay cosas que me gusta Ver en español Por ejemplo La ¿Por qué me ha salido El loadín? Voy a tener que Descargar todos Los datos A ver Maestro Rosy A ver Es Oh Pues mira Rompiste el límite O sea Si que me gusta Pero Los términos Llevo tantos años Diciendo Strike Blast Special Move O sea Movimiento especial Que es que ahora De repente Me encuentro Es que sabes Es que Me choca muchísimo Ataque físico Ataque de energía Defensa física Defensa de energía Vale eso bien Crítico Regeneración de ki Ranura de equipo Arco de la Supervivencia universal Super Vale Saiyajin Linaje de Goku Linaje de Goku Energia divina Super Saiyajin Lo de energía divina Vale God ki Podrían llamarlo Ki divino No sé por qué Es que lo han traducido todo No sé si me va a gustar ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gusta la traducción? Las traducciones que están haciendo Porque lo del linaje de Goku Es que me suena fatal O sea Sound family Sound family La familia de Goku Linaje de Goku Es que todo es todo tan así Física Kamehameha Que no onda vital Putitos No 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 Nada de onda vital Aquí onda vital no Feroz grito de batalla Kamehameha Dios Kaioken A ver No está mal Pero es que se me hace muy raro Habilidad ultra Resonancia de poder Infunde los siguientes efectos propios Al comienzo de la lucha contigo de líder Daño físico infligido más 30% Inamovible O sea Inamovible No sé si me hace muy raro Se me hace muy raro Velocidad de regeneración de ki Más 30 Joder Es que se me hace muy raro A ver Yo creo que igual Es cuestión de acostumbrarse Pero si no me gusta Yo os digo una cosa A lo mejor lo dejo en inglés Porque es que llevo tantos Sabes Llevo tantos tantos años Leyéndolo todo en inglés Que se me hace muy raro Yo no lo voy a negar Vale Pues parece ser Que creo Que no hay nada más nuevo A ver No sé si han cambiado La interfaz O lo que sea Porque Lo de la interfaz esa Súper chula ¿Eh? Nada Esto nada Pues nada ¿Qué opináis De El doblaje Que han hecho En español? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Yo tengo que darle Una oportunidad Pero si no me gusta Me vuelvo al inglés Y se acabó Y por último Bueno Pues eso Ya lo he dicho Pero las misiones Son O sea Sirven O sea Totalmente Son muy buenas Pero solo Si tenéis cristales de sobra Si andáis justos No las compréis No las compréis Porque si no vais a llegar Al aniversario Sin nada Y eso es un Eso es una F Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós